Silvana Robles, congresista de la bancada Perú Libre, presentó a inicios de abril una denuncia ante la Comisión de Ética del Poder Legislativo contra las parlamentarias Marta Moyano de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán de Fuerza Popular, Norma Yarrow de Avanza País y Patricia Chirinos de Avanza País por presuntamente azuzar a los manifestantes en la protesta realizada en Lima el último martes 5 de abril. Según señaló Robles, las parlamentarias de oposición habrían cometido una infracción al Código de Ética Parlamentaria y habrían puesto en peligro la integridad de los ciudadanos. Esto fue lo que escribió a través de su cuenta de Twitter la legisladora de Perú Libre. Ante lo ocurrido el pasado 5 de abril, interpongo denuncia en Comisión de Ética del Congreso contra congresistas que azuzaron a manifestantes. Poner en riesgo la integridad de la población y autoridades configura una falta al deber de conducta del congresista y el orden público. No obstante, en la sesión del pleno realizada este lunes 23 de mayo, el Parlamento tuvo cuatro votos a favor y dos en contra, por lo que no procedió a la acusación. Como se recuerda, el último 5 de abril del 2022, el presidente Pedro Castillo declaró toque de queda en Lima Metropolitana y Callao. Tras esta medida, varios ciudadanos salieron a marchar en contra del mandatario. No obstante, las protestas se tornaron violentas y hubo destrozos a entidades públicas y robos a tiendas. Y toque apenas sobre el rechazo por parte de la Comisión de Ética de la denuncia que presentó la congresista Silvana Robles en contra de congresistas que azuzaron a manifestantes en una marcha del 5 de abril. Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.